¡Hola amigos de Explora! Mi nombre es Moy y el día de hoy vamos a hacer un experimento de nuestra valija científica llamado atrapador de moscas. Para este experimento solamente vamos a ocupar confeti y un globo. Lo primero que vamos a hacer es inflar nuestro globo. Igual le vamos a hacer un nudo. Ahora lo que vamos a hacer es crear fricción con nuestro globo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tallendo con nuestro cabello o con nuestra ropa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser acercar nuestro globo al confeti. Lo que sucede en este experimento es que cuando nosotros frotamos nuestro globo contra nuestro cabello o nuestra ropa, generamos fricción. Esta fricción es una especie de electricidad que se va a quedar atrapada en el hule de nuestro globo. Cuando acercamos el globo al confeti, se generan pequeños hilos de electricidad los cuales van a traer el confeti hacia el globo. Eso es lo que pasó. Cuando nosotros caminamos, generamos fricción con nuestra ropa y cuando nos acercamos a otra persona y la tocamos, descargamos toda esa energía y eso lo conocemos como darnos un toque. Bueno amigos, no olviden hacer este experimento en casa y espero que se hayan divertido mucho. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!